¡Vamos! ¡Vamos! El quinto era mejor la matraca. ¿El ritmo? La quinto ya tiene que tener alimento. ¿Ok? Y dice... La matraca. La matraca. ¡Vamos! Matraca. Matraca. ¡Vamos! Matraca para abajo, matraca para arriba. ¡Vamos! 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 Matraca. Matraca para abajo, matraca para arriba. En su madre, en mi carocho, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en la disco, tú no tienes que bailar. No tengo un tropecito, dos caderas, alto en paz. El ritmo, detrás del ritmo, y tú tienes que gozar. ¡Vamos! Matraca para arriba, matraca para arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Matraca para arriba. Matraca para arriba. ¡Vamos! 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 El chile más grande se va a repetir, el escenario de las manos. ¡Ajá! La batalla. La batalla. ¡Váil, váil! La batalla. La batalla. La batalla. Mataca para abajo, mataca para arriba. Y tengo que iría para que este ritmo siga. Mataca para abajo, mataca para arriba. Y ya estamos sombreros, compadre. Tres, 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 tres. Y vamos todos con las olitas abiertas. Vamos con el siguiente paso.